Virgencita, te pido por favor que cuides a mi primo, ahí donde él está, que por favor pueda regresar pronto a la casa. Cuídalo por favor, te lo pido, te lo pido, que no le pase nada, lo extrañamos mucho, quiero que esté atrás de aquí con nosotros. Por favor madre, te lo pido, que vuelva con nosotros, cuídalo donde quiera que él esté. Siempre me lo abandico.